Probablemente ya De mi te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarlo Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Si habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó Si la vez Que solo yo se quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver Para que tú al volver Que solo yo Que solo yo Te quise Te quise Te quise Te quise Te quise Te quise